¡Vamos a bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 La diversión de estos, una vez más con todos ustedes, el oso Candela. Lo mejor del año 1995, octubre o jueves de diciembre, os esperamos desparares. Para cualquier información contra el presente del equipo de sonido, puedes marcar el teléfono 1895333 o dirigirte a la religión Corea Número 34 Polonia Romero Rubio Estamos a recibirte Sordito Canteta Sordito Canteta Sordito Canteta